La primera lectura de hoy está tomada del segundo libro de los Macabeos. Si eres católico, alégrate conmigo, porque tu Biblia tiene estas palabras que son de profunda inspiración. Si eres protestante, pues por supuesto tú no tienes los libros de los Macabeos en tu Biblia. Y por eso, pues, te invito a que reflexiones y te invito a que consideres seriamente volver al redil donde está la plenitud de la enseñanza de Cristo. Vuelve a la Iglesia Católica. Vuelve con todo tu amor y con todo tu deseo de servicio. La primera lectura, dije, está tomada de este segundo libro de los Macabeos. Y ya hemos comentado en una homilía anterior que estos libros nos presentan la lucha por la fe. Hay un imperio que tiene pretensiones totalitarias. Es el imperio helenístico. Y un rey absolutamente arrogante e impío, llamado Antíoco, pretende imponer el politeísmo y pretende imponer todas las costumbres de la cultura griega sobre los judíos. No porque tuviera animadversión únicamente a los judíos, sino porque para él las costumbres de la Grecia pagana, su Grecia, su mundo, las costumbres de su mundo, tenían que ser las costumbres de todo el mundo. Quiero destacar que este tipo de pretensiones totalitarias han existido en muchas otras épocas. Fíjate, por ejemplo, cómo el nazismo pretendía imponer una sola raza, un solo tipo de ser humano en todas partes. A veces la religión, lamentablemente, se ha prestado para ese juego. Encontramos algunas persecuciones en la historia, persecuciones de cristianos contra judíos. Encontramos también persecuciones de musulmanes contra cristianos. Esa clase de pretensión de imponerse con la propia cultura, el propio credo, la propia ley sobre los demás, esa pretensión siempre ha existido. Pero podemos decir que también han existido en todas las épocas gentes de gran valor. Y hoy, por ejemplo, en la primera lectura, encontramos el caso de un anciano llamado Eleazar. Este hombre de avanzada edad, podríamos decir frágil por el peso de los años, es sin embargo un campeón de la fe. Él se da cuenta de lo que está sucediendo. Él se da cuenta que solo tiene dos posibilidades. Someterse a la tiranía, someterse al absolutismo, al totalitarismo del imperio helenístico, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es resistirse, pero resistirse quiere decir soportar tortura, desprecio, sufrimiento y muerte. ¿Se trata entonces de una decisión extremadamente difícil? ¿Conservo mi vida y un cierto prestigio mundano al precio de traicionar mi fe? ¿O conservo la fe al precio de perder mi tranquilidad, mi salud e incluso mi propia vida? Y es admirable la constancia de este hombre, es admirable su perseverancia, es admirable su capacidad de poner en primer lugar, en primer lugar, el querer de Dios. Admiramos siempre a los mártires y este es uno de ellos, Eléazar, el de hoy. Pero qué bueno recordar que lo que ellos hicieron es en el fondo lo mismo que estamos llamados a hacer todos. Porque todos nosotros sabemos que el primer mandamiento de la ley de Dios es poner a Dios en primer lugar. Eso es lo primero. Los mártires llevan esa fe, los mártires llevan esa afirmación de Dios como número uno hasta sus últimas consecuencias. Quizás algunos de los que hoy estamos aquí, ante las nuevas tiranías de nuestra época, ante los nuevos absolutismos culturales, morales, tengamos que llegar hasta ese extremo. No viene mal prepararse y para eso no viene mal mirar el ejemplo de hombres grandes como Eléazar.